Hoy en Cesar Desarrollo y Paz, Cesar quiere seguir siendo el principal animador de la Olimpiada Iberoamericana Fidesz de Bogotá. Taller Construyendo País se desarrolló en el Cesar. Les contaremos resultados de la visita presidencial. Más crédito para productores agropecuarios del Cesar. Esto y mucho más en Cesar Desarrollo y Paz. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Cesar Desarrollo y Paz. Hoy hablaremos acerca de unos niños muy especiales que están cerca de disfrutar de sus Olimpiadas Fidesz. Entramos en materia. El Cesar es uno de los grandes animadores de las Olimpiadas Fidesz, evento que está próximo a realizarse en nuestro departamento. La preparación, el seguimiento y todo el acompañamiento que le brinda la administración departamental ha propiciado un gran crecimiento entre los niños con discapacidad cognitiva. Este es nuestro tema central hoy en Cesar Desarrollo y Paz. El liderazgo del gobernador Francisco Bayangarite y la articulación de sectoriales como política social y deportes le permiten al Cesar tener un sólido crecimiento en la formación de los niños Fidesz y ser un referente entre la Olimpiada Iberoamericana de Bogotá. El departamento del Cesar siempre ha tenido una gran representación por ese talento deportivo que a bien nuestros niños, jóvenes y adolescentes han podido destacarse anualmente en este tipo de eventos. En la Secretaría de Deportes nada se deja al azar, son unos componentes científicos y entrenamiento para que los deportistas logren su mejor rendimiento. Le hemos brindado todas las condiciones, escenarios deportivos y todas las garantías para que nuestros niños y adolescentes puedan participar en este magno evento. Que entre otras cosas es un evento donde siempre el Cesar se ha destacado en disciplinas como fútbol, baloncesto, ciclismo, natación, gimnasia, tenis de campo, entre otras, en las cuales hemos obtenido una gran cantidad de medallería. Otra entidad que juega un papel importante es política social, encargada de acompañar el crecimiento emocional, intelectual y abrir las puertas a los menores. Para nosotros es un orgullo tener que decir que esta población de la cual es el amor y es la ternura que tenemos, estas fechas para ellos son importantes. Donde ellos se sienten cada día capaces de asumir unos retos que tienen para esta competencia y es el momento más esperado de ellos de participar en estas olimpiadas. Este proceso le ha entregado al Cesar importantes resultados, no solo en lo deportivo, también en la organización de eventos para los niños y la consolidación que tiene a nivel nacional. Y a continuación esto opinan los deportistas Fides que del 2 al 8 de junio representarán al departamento del Cesar en la Olimpiada Iberoamericana Especial de Bogotá. Están entrando muy bien, se han esforzado demasiado y yo sé que van a ser una buena competencia allá. Siento bien estar participando en la unidad de la Olimpiada Iberoamericana en Bogotá, gracias a allá por invitarnos a todos nosotros y al departamento del Cesar. A ganar, a participar en bolos, a ganar muchas medañas de oro, de todo. Voy para las nacionales a tirar bolos y a ganar, todo está en la mente. Y a ellos tienen que ganarse su medalla y Fides, el Cesar va a traer el saco lleno de medallas. Para hablar más acerca de las olimpiadas Fides y de todo el trabajo que hace la administración departamental para apoyar a estos jóvenes deportistas, hacemos contacto con la primera dama del departamento del Cesar, Egna María Viña. Primera dama, bienvenida a Cesar Desarrollo y Paz, ¿cómo estás? Bien, Límedes, muchas gracias. El Cesar se prepara para una nueva participación en las Olimpiadas Especiales Fides de Bogotá. Es una cita que para usted y el gobernador Francisco Bayangarita se ha convertido en algo indispensable. Bueno, es que este es un espacio que el Cesar se ha ganado, a punto de convertirse en el departamento Fides de Colombia. Esta es una cita que los niños esperan con mucha alegría todos los años. Han sido varios eventos en beneficio de la población con discapacidad para que hoy ellos tengan una mejor calidad de vida. ¿Qué siente usted cuando los ve avanzar o cuando los ve llenos de alegría producto de estos programas, primera dama? Bueno, siento mucha emoción. Mi corazón palpita de felicidad al ver a estos niños cumplir sus sueños. Y para nosotros es de gran satisfacción. ¿Cuál es su mensaje para los niños Fides y en especial para todas las personas que tienen alguna discapacidad? Bueno, mi mensaje para estos niños es que confíen en Dios, que sigan adelante, que luchen por lo que quieren, que son un ejemplo para todos. Y la verdad que siempre les digo que querer es poder. Primera dama del departamento del Cesar, Igna María Viña, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cesar Desarrollo y Paz. Muy amable. Bueno, con el gobernador Franco Valle queremos desearle muchos éxitos, que se traigan todas las medallas, que el Cesar está muy bien representado con ellos. Son los campeones de la vida. Dios los bendiga. Hacemos una primera pausa en Cesar Desarrollo y Paz. Y al volver hablaremos de todo lo que tiene que ver con la reciente visita del presidente Iván Duque al departamento del Cesar. Ya regresamos. La Universidad Nacional Cede de La Paz le brinda nuevas oportunidades a los jóvenes para poder garantizar su nivel de formación en educación superior. El próximo 30 de mayo se estarán cerrando el proceso de inscripciones. El 16 de junio se estarán realizando los exámenes de admisión para que el 12 de agosto estaremos iniciando clases en este gran claustro universitario. Y los invitamos a que sigan paso a paso las páginas web de la Universidad Nacional y la Gobernación del Cesar para iniciar sus procesos de inscripciones. Están todos cordialmente invitados en esta convocatoria cerrada para los 25 municipios del Cesar. El pasado sábado el gobernador del departamento del Cesar, Francisco Valle Angarita, acompañó al presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante la realización del taller Construyendo País. Durante el evento, el mandatario de los cesarenses entregó un detallado informe de las ejecuciones y le pidió al mandatario nacional apoyo para las nuevas que se vienen. Durante el taller Construyendo País, que se realizó en Valledupar, presidido por el jefe de Estado Iván Duque, el gobernador Francisco Valle dio a conocer que desde su gobierno se han adelantado importantes obras que redundan en desarrollo y progreso para la región. Construcción de viviendas, vías, gas, programas sociales, ambientales, de educación, saneamiento básico y salud, entre otros. El mandatario recordó al presidente la necesidad de seguir apostando con programas y proyectos para los cesarenses. Estamos dispuestos, completamente dispuestos, si es necesario de cofinanciar lo del aeropuerto de Acaritama con la Nación para poderlo ver cristalizado este deseo que tiene toda esta región del Caribe. La vía Codasi Cuatro Vientos, es una vía que ha sido cacareada desde hace muchos años, son 56 kilómetros de longitud. Aspiramos inicialmente de construirla por obras por impuestos. La línea férrea Chiriguaná de Ibuya, que es una alianza privada, de iniciativa privada, para poder conectar seis municipios del Cesare y cuatro municipios de La Guajira para llegar al Mar Caribe de La Guajira y especialmente para mover toda la carga multimodal. Besotes, el proyecto multipropósito de agua más importante que queremos desarrollar en la parte media alta del río Guatapurí, desde su nacedero, para poder garantizarle y abastecer de agua al área metropolitana de Valledupar. Representantes de los diferentes sectores del Cesar también tuvieron un espacio en el taller, donde expusieron sus necesidades ante el presidente Duque y analizaron las condiciones en las que se encuentran sus comunidades. Actualmente no hay una caracterización exacta, no sabemos cuáles son las cifras de negros que habitan el departamento del Cesar. Sin embargo, con la asignación presupuestal que tiene este Plan Nacional de Desarrollo, nos sentimos contentos porque por primera vez en la historia de Colombia es un plan de desarrollo concertado con las comunidades con enfoque étnico diferencial. Que se asignen mayores recursos al departamento para la ejecución de nuevas iniciativas de negocio, pero no solamente que esos recursos se generen nuevas iniciativas, sino que sean fortalecidas a través de capacitación, a través de formación, para que este sector sea mucho más competitivo. Necesitamos como comunidad sorda, que sobre todo aquí en el Cesar, que exista el reconocimiento del acceso a la información, a la comunicación, porque las personas sordas no tenemos este acceso. Entonces necesitamos que por favor se reconozca a nosotros como una comunidad lingüística que gira en torno a la lengua de señas. En esta jornada el presidente Duque sancionó el Plan de Desarrollo Nacional Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que simbólicamente firmaron representantes de varios sectores sociales del Cesar. El jefe de gobierno aseguró que esta hoja de ruta se elaboró desde las diferentes regiones del país, bajo las premisas de legalidad, emprendimiento y equidad. En el Cesar serán invertidos 22 billones de pesos en el cuatrienio en programas, proyectos y obras que traerán progreso a los habitantes de este departamento. ICBF, mayo de 2019, iniciar atención de 800 niños, niñas y adolescentes en la estrategia de prevención de embarazo adolescente. Ministerio de Salud, julio de 2019, cofinanciar en un 50% los proyectos de inversión de construcción de urgencias y la dotación de equipos biomédicos en el Hospital Rosario Pomarejo de López. La gobernación aporta el 50% restante. Ministerio de Salud, julio de 2019, cofinanciar el proyecto para 7 ambulancias para la ESE de los municipios de La Gloria, La Jagua, Pueblo Bello, Manaure, Becerril, Chimichagua y Bosconia. Contratar y realizar el mantenimiento y rehabilitación de la vía Valledupar-San Roque y Valledupar-San Juan del Cesar, Cuestecitas. Cofinanciar 49 proyectos del sector cultura en 15 municipios del Cesar. Ministerio de Cultura, 30 de septiembre de 2019, entregar 4.000 títulos para 34 bibliotecas. Ministerio de Cultura, 31 de diciembre, financiar tres centros de formación musical Batuta. Veamos a continuación otros importantes anuncios hechos por el presidente Duque en Valledupar durante la realización del taller Construyendo País. José Urbano Céspedes tiene toda la información. El presidente Iván Duque, emocionado, reconoció la pujanza de los cesarenses y anunció el apalancamiento de obras de alto impacto para la región, como el tan necesitado distrito de Riego para el norte del Cesar. Este plan de desarrollo mira a la región del Cesar pensando en los distritos de Riego. Estamos pensando de manera acelerada avanzar en el proyecto de Besotes. El mandatario de los colombianos admitió que la problemática por el mal servicio de Electricaribe aqueja a toda la costa atlántica y que, por supuesto, afecta al Cesar. Querido Franco, resolver los problemas regionales. Queridos gobernadores de la costa, queridos congresistas de la costa y de toda Colombia, gracias a su apoyo, este plan de desarrollo está poniéndole fin al drama de Electricaribe para que tengamos una oferta de energía estable para estas comunidades. Duque Márquez ve en el Cesar altas potencialidades y por el gran trabajo adelantado por el gobierno Ovalle-Angarita en materia de vías e infraestructura, ve en el turismo una inmejorable ventaja comparativa. Este plan de desarrollo está orientado hacia la conexión vial de la costa, hacia ver al turismo como un nuevo petróleo. Este es el plan de desarrollo que todos ustedes han construido. Usted es un hombre cálido, usted es un hombre carismático, usted es un hombre preparado que lo eligieron los colombianos para poder transformar este país en estos cuatro años. No mitiguemos la posibilidad de poder arraigar la oportunidad que tiene hoy Colombia con un presidente con buenas intenciones, con todo un acompañamiento desde la institucionalidad, desde las regiones lo venimos acompañando para que estas iniciativas, para que estas estrategias, las metas de su plan de desarrollo, se consoliden en estos cuatro años. Hacemos una nueva pausa en Cesar Desarrollo y Paz. Ya regresamos. La Universidad Nacional Cede de la Paz le brinda nuevas oportunidades a los jóvenes para poder garantizar su nivel de formación en educación superior. El próximo 30 de mayo se estarán cerrando el proceso de inscripciones. El 16 de junio se estarán realizando los exámenes de admisión para que el 12 de agosto estaremos iniciando clases en este gran claustro universitario. Los invitamos a que sigan paso a paso las páginas web de la Universidad Nacional y la Gobernación de Cesar para iniciar sus procesos de inscripciones. Están todos cordialmente invitados en esta convocatoria cerrada para los 25 municipios del Cesar. Más información en Cesar Desarrollo y Paz con Miladys Quintero. Miladys, tienes un minuto. Hola, Limes. El secretario de Educación Departamental, Luis José Rodríguez Torres, acompañó a los estudiantes del municipio de Astrea en el simulacro preparatorio de las pruebas AVER 2019 que realiza esta sectorial. El gobernador del departamento del Cesar inspeccionó los trabajos de pavimentación en placa huella de los cerca de 600 metros lineales que complementan el tramo entre San Diego y El Rincón, obra que registra un avance del 50% en la ejecución. Con el fin de socializar el instructivo para la inspección, vigilancia y control del rotulado de alimentos comercializados y almacenados, delegados del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, llegaron a Valledupar, donde realizaron un taller práctico a un reconocido supermercado de la ciudad. A la actividad asistieron funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental y el municipio de Valledupar. La Oficina Asesora de Paz del Cesar, con el apoyo de la Oficina del Alto Consejero de la Paz, realizó una reunión preparatoria para la instalación del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos. En la convocatoria estuvieron presentes los representantes de sectores poblacionales de la sociedad, gremios, organismos de control, autoridades civiles, militares y organizaciones no gubernamentales. La capital del Cesar se convirtió en un escenario de integración ciudadana con el desarrollo de la Feria Nacional del Servicio al Ciudadano. La gobernación del Cesar estuvo presente con las 91 entidades de orden nacional, departamental y municipal, que ofrecieron sus trámites y servicios pertinentes a la comunidad cesarense. Cerca de 8.000 personas, no solo de Valleupar, sino de municipios aledaños, asistieron a la Feria Nacional del Servicio al Ciudadano en la Plaza Alfonso López. Ahí los ciudadanos del Cesar realizaron varios trámites del Estado colombiano. Este fue un espacio que brindó la participación de niños, jóvenes y adultos. Y ojalá fuera mensual, porque con esta feria se trata directamente el problema con las personas que están dispuestos a solucionar el problema, sin intermediación. Los funcionarios muy bien, muy amables, muy generosos y estoy contento. Vine a hacer varios trámites. Primero vine por el Sena. Vengo a la solicitud de empleo del Sena a inscribirme para el empleo. Expedición del pasaporte, liquidación de impuestos y registro, asesorías a proyectos del campo e inscripciones a la Casa Taller de la Mujer de Valleupar, socialización del programa La Paz nos hace grande por la Oficina de Política Social, fueron algunos de los trámites y servicios presentados por la Gobernación del Cesar. Todas las sectoriales hoy mostrando la oferta institucional que le está garantizando al territorio poder brindarle todos los servicios para que el ciudadano pueda garantizar y ejercer ese derecho de poder obtener todos los servicios de un solo sitio hoy en la Plaza Alfonso López. Hemos tenido más aceptación de parte de la población venezolana, de parte de migración, sus ayudas y de parte de la oferta de servicios que tenemos la gobernación con casataller, pasaporte y el punto que tenemos aquí para liquidación y pago de impuestos. La ciudadanía disfrutó además de presentaciones artísticas y actividades para los niños y toda la familia bajo el cálido sol de la ciudad de Valleupar. El gobernador del Cesar, Francisco Valle Angarita, socializó ante los productores agropecuarios la próxima firma del convenio con el Ministerio de Agricultura y el Fondo de Financiamiento Agropecuario Finagro, mediante el cual se dispondrán recursos para financiar los proyectos productivos en ganadería y adecuación de tierra. Estaríamos hablando de una línea especial de crédito a través de la estrategia A Toda Máquina que lanzó el gobierno nacional en cabeza del señor presidente Iván Duque. Nosotros lo que estamos haciendo es un apalancamiento, un acompañamiento financiero por 2.000 millones de pesos con recursos de estampilla pro frontera donde aplicarían 8 municipios del norte y sur del Cesar para poder con esto disminuir la tasa efectiva anual que pagarían los productores con este acompañamiento financiero a un DTF-1 o menos 2 dependiendo del recurso y de la modalidad de crédito también para estos mismos menesteres que serían para sistemas de riego, adquisición y compra de maquinaria y equipo y otras líneas que se manejan dentro de ese nuevo crédito. Entonces, sería más o menos, estaríamos hablando de casi 9.000 millones de pesos que estaría aportando tanto el gobierno nacional como el departamental. El vicepresidente comercial de Finagro presentó las novedades en los préstamos que ofrece mediante los bancos para las actividades del sector primario de la economía como son los programas A Toda Máquina, que dispone recursos para la adecuación de tierras y riego. De manera que, combinando el recurso que coloca el Ministerio de Agricultura y el esfuerzo que hace el Departamento del Cesar, se le van a poder ofrecer a los productores agropecuarios en toda la geografía del departamento, unas condiciones financieras de crédito con tasas subsidiadas y amplios plazos para el desarrollo de sus proyectos. Un productor agropecuario testimonió las bondades que observan estas ofertas de recursos de financiación de proyectos productivos. Muy interesante y de hecho, es tan interesante que creo que voy a incentivarme por esa línea porque es muchas las ventajas que nos da para nosotros incursionar en ese mundo. En nuestra sección de desarrollo verde destacamos a la gente que trabaja por conservar el ecosistema. En el barrio El Cerrito de Valledupar acompañamos a un grupo de habitantes que se ha convertido en vigía ambiental de ese pulmón verde. Varios vecinos del barrio El Cerrito de Valledupar trabajan unidos para haber cumplido el sueño de tener un ecoparque que genere calidad de vida para los habitantes de esta ciudad que han descubierto en este lugar un espacio de integración donde se respira aire puro. La comunidad ha sido muy receptiva. Nunca la comunidad ha dicho no a todas las actividades que programamos. Siempre incluso la gente hace su aporte. Cuando decimos hay que traer una mata acá al barrio, la gente viene y trae su mata. La gente cuando no teníamos la seguridad, la gente apoyaba. Este es un importante pulmón que brinda esparcimiento, tranquilidad y sosiego a quienes lo visitan. Por ello, sus vecinos se empeñan en mantenerlo limpio y organizado. Tenemos un recurso hídrico que pasa por nuestro barrio. Decidimos cuidarlo, protegerlo y mantenerlo apto para que todo el que pase por acá lo vea limpio, lo vea bonito y que le dé ganas llegar. Para mantener el parque en buenas condiciones y libre de basuras, se ha creado conciencia entre los habitantes del barrio y también se ha trabajado creando la ruta del reciclaje. Con el apoyo de Correnacer y estudiantes del Colegio Villacorelca, que cumplen sus horas sociales desarrollando este tipo de actividades ambientales. La gente por lo menos ya tiene la cultura de que ya se para, ya se para en la fuente los residuos sólidos que son los que los caballeros recogen. Entonces, como le digo, todo esto ha sido un proceso de educación ambiental bien difícil, bien bonito, hecho por la comunidad. Son muchos los vecinos que aprovechan el aire puro y desde tempranas horas salen a caminar y a realizar sus ejercicios matutinos, aprovechando el panorama verde que ofrece este ecoparque. Aquí, primero que todo, uno respira un aire puro y a través de eso, pues yo vengo a realizar mis actividades. Diariamente puedo decir, y pues se siente uno seguro. Nos sentimos la comunidad bien, haciendo los ejercicios para disfrutarlo. Lo disfrutamos niños, adultos, mayores. A menos de ocho meses de terminar su periodo administrativo, el gobernador Franco Valle sigue dando inicio a proyectos de infraestructura, que de no alcanzar a inaugurar, por lo menos los deja bien avanzados. Varias fueron las obras que iniciaron en los últimos días. Entre ellas, la construcción del edificio de cuatro pisos, que será como una sede alterna del Palacio de Gobierno, pues desde allí prestarán atención al público la Secretaría de Educación y la Contraloría Departamental. Ello permitirá amplios espacios y un mejor clima laboral. La obra se hará donde funcionaban las oficinas, conocidas como Malaria. Representa un sueño hecho realidad. Este gobierno ha sido muy eficiente y hemos contado con el apoyo de nuestros concejales del municipio, como nuestra alcaldesa y como ve como nuestro gobernador. Se refiere a la construcción de dos parques en los corregimientos de Tocaimo y El Rincón, donde el gobernador Franco Valle y la alcaldesa Elvia Milena San Juan dieron inicio a los trabajos. Las primeras piedras del parque de Tocaimo, del parque El Rincón, de la primera piedra del acueducto y el alcantarillado del corregimiento de los Tupes y el parque biosaludable en la cabecera municipal. Esto nos está permitiendo poder consolidar una inversión que va a superar casi los 5 mil millones de pesos en el día de hoy que le estamos distribuyendo en estos tres subsectores para poder implementar ambientes de recreación, especialmente poderle brindar también todo un componente recreativo. Servicios de agua potable continua y tratada empezarán a disfrutar las familias que habitan en los corregimientos de El Toco, en San Diego, y Varas Blancas, municipio de La Paz. El gobernador dio inicio a los proyectos de optimización del sistema de acueducto y alcantarillado en ambas poblaciones. En buena hora el doctor Franco Ovalle y la doctora Andrea tuvieron a bien presentar este proyecto y sacarlo adelante y de verdad que estoy contento y el pueblo está agradecido con este gesto de solidaridad para con este pueblo. Los docentes del Departamento del Cesar se vienen capacitando con el fin de fortalecer las pruebas AVER 2019. Con el fin de promover buenos resultados de calidad en los establecimientos educativos oficiales del Cesar, el gobernador Francisco Valle Angarita presentó el proyecto que busca aumentar los resultados de las pruebas AVER 2019. Estamos hoy haciendo ya el lanzamiento oficial de las pruebas AVER a través de tres editores, una firma que tiene toda la experiencia y la pertinencia para poder desde la pirámide empezar a formar a docentes, a rectores, a todos los jóvenes que van a participar en estas pruebas el próximo 11 de agosto. Aspiramos que los resultados se mejoren en este territorio, en el Departamento del Cesar. Desde este proyecto se promoverán las reflexiones pedagógicas que permitirán hacer posible que nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos adquieran habilidades, destrezas y competencias que mejoren sus aprendizajes. Esta idea de cohesionar la labor de los directivos es un punto de partida interesantísimo para lo que queremos, porque ciertamente tenemos que reconocer que en las escuelas los maestros siempre le ponen el ojo, dicho así literalmente, a aquello que su directivo prioriza. Si al directivo también le prioriza mucho la parte administrativa, pues llegará un momento que se nos va quedando un poco a la saga, la esencia de toda la escuela, que son los resultados de aprendizaje que tengan los alumnos y cómo vayan evolucionando. Los rectores además recibieron una capacitación sobre competencias académicas y destacaron la importancia de estas capacitaciones que buscan realizar de manera adecuada las pruebas Saber 2019. Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Cesar, Desarrollo y Paz. Es un gusto haber compartido con ustedes, nos vemos Dios mediante la próxima semana. Bendiciones para todos, felicidades. Gracias. 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 test